¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Aquí tu panita pincelada deseándote feliz fin de semana Ayer hice un vídeo hablando de posibles cambios, nerfeos, balances Analizando lo que los jugadores de Liga de Leyenda más utilizan ¿Y por qué hago eso? Porque los de Liga de Leyenda son los que meten dinero en el juego bastante Para tener siempre lo nuevo Hay dos cosas que tienes que entender acerca de este juego Acá pinceladas lleva ya 9 años jugando esta vaina 8 años haciendo contenido si no me equivoco Pero lo importante que tienes que entender es que todo lo nuevo siempre tiene muchísima probabilidad de ser balanceado Ya sea negativo o positivamente Y las cosas que se vuelven meta, que la gente más utiliza en su hangar repetido Cuando tu ves a alguien con 3, 4 chocochis, cosas de ese estilo O hacen demasiado daño Esas cositas siempre son mega nerfeadas Si, cuando yo digo mega nerfeadas es que son múltiples veces balanceadas de forma negativa Eso es lo que tú tienes que tener en mente Si le vas a meter 100, 200, 300 dólares a este juego para tener todo lo nuevo Quizás, ojo, quizás eso te vaya a servir unos 2, 3, 4 meses Ya luego del balance, muchas de esas cosas que están mal balanceadas van a funcionar igual que lo demás O peor dependiendo del balance Y quizás sientas que pierdes tu dinero Entonces, mi consejo es No persigas a la meta Persigue tener un hangar que esté bien balanceado Ok, ayer hice este video Y lamentablemente tengo que anunciar que todo esto va a estar en el test server Son nuevos cambios a muchas cosas Y lo primero que tienes que tener en tu mente es que todo puede cambiar otra vez Hay que esperar el balance final que salga en la próxima actualización Por el momento han incluido a la Reaper Le han añadido más segundos al tiempo de recarga Ayer expliqué que la Reaper estaba en el top 3 de las armas pesadas más utilizadas Así que obviamente que dije que había que tener cuidado Y fíjate como hoy eso ha sido incluido Si, no es porque yo lo dije Es porque el juego maneja estadísticas Si, y yo simplemente las analizo y te doy el consejo Ok, el Siren Está súper chévere este balance Porque su habilidad lo hace volar Y su escudo debe reflejar daño para que no lo maten Hoy en día muchísimas armas simplemente lo destruyen en el aire Así que va a reflejar más daño Pero la habilidad esta que él absorbe daño Y lanza como una pelota ahí Una animación que te congela Va a tener daño reducido 20% Así que esto no afecta Porque eso nunca ha hecho mucho daño Lo que sí afecta que me parece que está súper bien Es que ya refleje más daño Porque va a aguantar más Paladín, Paladín, Paladín Joder Va a venir una nave de soporte Que va a ser lo mismo que esta nave Por ende el juego la está balanceando Para que Paladín funcione bien Pero la nueva nave sea la mejor El cambio que noté acá fue esto Va a cambiar de 0.25 a 0.10 Que tú dirás no es mucho Pero es más de la mitad Entonces es un buen nerfeo que le están haciendo a esta nave De todas formas yo lo usaba más que todo por esto Pero esto es significativo Para ligas bajas va a seguir siendo muy buena opción Pero ya para Liga Campeón Si hay que tener cuidado Porque quizás no funcione tan bien como antes Todo depende de tu estilo de juego Acá tenemos la Splinter que es la escopeta liviana Fíjate que le van a aumentar la reducción de daño 40% Antes tenía 25% Y estoy sorprendido porque 40% es prácticamente decir Esto no va a servir para nada 40% es demasiado, demasiado nerfeo No sé qué está pensando el juego Pero es sumamente, sumamente negativo para esta arma Quizás la coloque en el olvido por algún tiempo Ok, la Tamer y la Damper Están demasiado mal balanceadas Pero con este nuevo nerfeo Creo que van a quedar un poco dañadas Quizás en el olvido Y ya te explico por qué El intervalo de disparo pasa de 0.1 a 0.5 Esto es simplemente la destrucción de esta arma ¿Qué significa eso del intervalo de disparo a pinceladas? Bueno, que va a disparar más lento Así que va a hacer menos daño Por ende Y bueno, quizás esto se convierta en un arma buena Pero no súper chetada No como en este momento que haces una kill de una vez No Así que hay que tener cuidado si tienes muchísimas de estas armas Y la otra Trickster y Deceiver Que son las que tienen efecto DOT Le van a hacer la misma vaina Esto es lo nuevo Este Preserver Le van a colocar el intervalo de disparo Y bueno, de verdad que ya vivimos esto Con las armas pasadas Que se llamaba Claw Que eran de la misma familia La familia Ross Prácticamente quedaron en el olvido Y creo que esto le va a pasar a estas armas Déjame en los comentarios Si conoces a personas en tu clan O en tus amigos Que no saben por qué sean los nerfeos O no saben cómo evitarlos Aquí yo explico todo eso mensualmente Y si son de Facebook No, no No le muestres mis videos Porque en Facebook Hay una comunidad de personas Que piensan Que porque uno hace videos Hablando de esto Es que el juego ve mis videos Y dice Pizela dijo esto Vamos a hacerlo realidad No gente Ellos tienen estadísticas Pero en Facebook Demasiada gente llorona Y bueno Gente que no No tiene ni la más mínima idea De lo que va el juego realmente Si Y bueno El Newton Titan Newton ¿Qué le van a hacer nuevo? Ok La durabilidad Se la iban a quitar 20% Ahora es 22,5 Le han quitado esto Esto es totalmente nuevo Los puntos de defensa Se lo han bajado de 200 a 160 Son 40 puntos de defensa menos Esto es drástico Esto es drástico Ojo Porque va a recibir muchísimo más daño En pocas palabras Si Y lo demás Sigue igual A excepción de esto El disparo largo Que él hace Va a tener 30% menos de daño Yo creo que ya con esto El Newton Si tú tienes este titán Tienes que pensar Que va a ser un titán Que simplemente va a ser castroso Porque Ya te lo puede matar muy fácil De por sí que Era fácil matarlo La duración de la habilidad Pasa de 9 segundos En el aire A 5 Y el tiempo de recarga Pasa a 17 segundos Entonces va a ser un titán Tipo sniper Si Lo más probable es que Dentro de unos meses Salga una nueva arma Tipo sniper De 800 metros Y puff Este titán se va a volver Otra vez bueno Si Hay que entender Que no hay que vender las cosas No hay que venderlas Porque quizás después Son balanceadas positivamente O salga un arma Que reviva a ese titán Si Hay el titán rug Que iniciaron al titán rug Pinceladas Bueno Tengo que decirte Que prácticamente Lo han destruido Con este balance El tiempo Para reemplazar Los escudos Pasa Aquí mira Pasa de 6 A 10 segundos Uff Loco Es casi el 50% Y es muchísimo En 10 segundos Te puedes matar Sin los escudos Ya la gente tendría que jugar A este titán Si Porque si Con una nave Tipo paladín Que te de escudos a Aegis Y te lanzas el escudo a Aegis Cambias el escudo físico del titán Tienes que comenzar A jugar mejor Si No significa que va a ser Una cagada de titán Porque hay un piloto Que también te ayuda para esto Pero si que si Va a estar mucho más difícil Utilizarlo Y bueno Digamos que Eso es lo que Me lamento Porque va a venir Un titán nuevo De corta distancia Entonces Están como que Sacando del mapa Al Rook Ey Ya no lo sigas usando Porque el titán nuevo Te puede matar muy fácil Con armas de fuego Bueno Yo utilizaría el titán Rook Con las armas De 600 metros nuevas Discordia Tumultus Porque sigue funcionando Te puedes esconder Puedes cambiar Tu escudo fácil Etcétera Así Hay que ver como queda Este balance Oficialmente Cuando salga La próxima actualización Estas armas Finalmente La Furgur Y la Tonance Que le hicieron De distinto Acá esto Antes estaba en 500 Y ahora Ha bajado A 450 Ellas le hacen más daño A los titanes Entonces Como que no va a cambiar Mucho este aspecto Y el tiempo de recarga Sigue igual Va a subir De 5 a 12 segundos Y ojo Si esto Premonición No estoy diciendo Que vaya a suceder Más bien No que en 15 segundos Pero hay que esperar Que todo esto Pase oficialmente Recuerda que estos cambios Están en el test server Los puedes ir a probar Los otros cambios Siguen todavía allí Estos son cambios nuevos Lo que te mostré Hoy todo es nuevo Se les queda gente Cuídense Pásenme para todo el mundo Bye bye